Toda la vida limpiando. Exacto. ¿Qué edad tienes? Perdona que te pregunte. Tengo 42. Perfecto. Perfecto. Ey, mira quién está llegando. Qué rico. Tienes 42 años. Tienes un niño. ¿Eres sola con él o tienes esposo? No, tengo esposo. Perfecto. Perfecto. Pues mira, qué bueno. Pues yo creo que te podemos ayudar. Amiga, buenos días. Hola, buenas. Ay, qué rico. Qué bueno que estás aquí. Mira cómo está tu amiga. Destrozada. Eso es destrozado con gusto. Pero con gusto, exacto. De aquí nos vamos para el Hotel Venecia, para el Hotel París. Y por ahí seguimos. Limar y Maldonado, déjame presentar la verdad. En La Llamada tenemos a María Flores. Es caleña, pero lleva 21 años en Valencia, ¿no? Sí. Y ella es amiga de Katherine, que está aquí abajo en la playa. Parece que está trabajando. Katherine es, mírala ahí. También es colombiana y es una VIP de mucho tiempo de Mary Jean, que acaba de hacer su upgrade, nueva socia nuestra, porque su familia vive en España. Sus padres están allá. Y Katherine ahora, dentro de 10 días, más o menos 8 días, se va para España a tardar dos semanas. Sí. Sí. El sábado. El sábado ya, qué rico. Déjame ver si Limari está ahí. Es que Limari también tiene niños pequeños. Ah, es que le están arreglando algo en la casa. Sí, le están. La otra amiga, permiso, la otra amiga es Carolina, la prima. Ya entra ya mismo porque tiene un problemita, pero ya mismo entra, que no va a alcanzar. Y por eso puse a grabarla. Si no les molesta, la estoy grabando. Porque entonces le envió después de la grabación y ella lo puede ver y tú cualquier duda la podemos atender aparte si no llegara. Ay, qué buena idea, qué buena idea. Por eso estoy grabando. Pues entonces Katherine se va el sábado para España. Va a estar dos semanas allá con sus padres. Y obviamente quiere presentarle esto a su gente, ¿no? Queremos ayudar. Katy es la VIP que hizo el Upgrade. Sí, exactamente. Súper. Y entonces María es una de sus amigas. Ay, Carolina debe entrar ya mismo, pero la estoy grabando por si acaso. Veo que nos acompaña Ashley, que es una de las líderes de nuestro equipo. Gracias Ashley por conectarte. Que debe estar igual que yo, destrozada. Iguales. Pero aquí estamos. Entonces quiero hablarles de ese ser humano que acaba de entrar. Se llama Limari. Es un regalo que Dios me dio. Cuando le pedí ayuda, ella está en Puerto Rico. Y yo le pedí ayuda porque no puedo dar la presentación. No me dijo que no. A pesar de que su vida es bien complicada. Limari es un rango más que yo. Quiere decir que a ella ya le falta un solo rango. Limari, cuéntale tú. ¿Cuánto tiempo llevas en Monash? Ella es directora ejecutiva. Esta ley de un rango. Es hermosa por dentro y por fuera. Dale un poquito de tu historia con Monash. Rapidito, porque yo no tengo voz. Pues rapidito. Saluditos a toditos por allá. Y a Medellín que está aquí en el calorcito de acá. Ustedes están allá en el calorcito de acá. Quiere decir en España. Pues también es la pega. Y yo creo que en España también hace calorcito ahora. Sí, sí. Estamos en verano. Sí, sí, sí. Muchas de las nenas están allá. Muchas de las del equipo están por allá. Están en, ahora mismito, ahora mismito están en Valencia. Están en Valencia. Creo que van a estar en el día de hoy. Barcelona y Sevilla. Mire, ella está en Valencia. Muy bien. Ella está en Valencia. Sí, yo voy a verificar con Adriana. Que ella, Adriana está por allí. Vamos a ver. Te digo exactamente dónde estará. Pero nada, básicamente yo llevo en la compañía tres años. Desde el 2018. Comencé para hacer esto como un hobby. Ya. Esto como un hobby. Y casualmente lo hice porque estaba identificando unos productos para mis hijos. productos buenos y de calidad. Sin ningún fin. Simplemente obtener los productos y ya. Porque entendí que el producto era muy bueno. Y pues, ¿cómo no? ¿Cómo, verdad? Este, en ese momento yo, yo siempre he sido consciente. Discúlpenme. Yo siempre he sido consciente de lo que es este. He tenido mucha conciencia de lo que es el cuidarse el rostro, cuidarse el cabello, cuidarse la piel, cuidar lo que comes, cómo te alimentas, todo eso. Yo siempre he sido consciente. Pero luego de haber tenido unas situaciones particulares en mi familia, donde dos de mis hermanos fallecieron por cantes, pues como que nos pusimos más conscientes aún. Este, y por eso entonces obtuve los productos. Y desde, desde ahí comenzó mi, comenzó mi travesía, este, en el año 2010 y, en el 2020, nos hicimos directores, directores ejecutivos. Y al día de hoy, pues seguimos trabajando y laborando con el mismo amor y con el mismo empeño. Y eso de España nos ha llenado de nuevas fuerzas. Para seguir hablando de lo que es esta compañía. En español. En nuestro idioma. Sí. Ay, qué maravilla. Sí, porque, digo, aunque, aunque María, en el caso de Mary Jean, en el caso de Maricel, ambas son full bilingües, ¿verdad? O sea, son personas que se exponen al idioma de inglés. Porque, en mi caso, yo comencé y yo, pues, mi inglés no es como que tan pan, ¿verdad? Me defiendo, ¿verdad? Pero cuando yo comencé no había mucha, no había mucho material en español. Este, la dinámica que había, pues, no era muy, muy, este, muy, todo lo que yo tenía como para observar de que, pues, vamos a ver si me, si, si me sale algo. Como esas personas que yo estoy viendo, todos eran americanos. Yo no tenía ninguna referencia de personas que habían obtenido buenas, ¿verdad? Resultados haciendo el negocio. Yo simplemente, pues, había visto, en aquel entonces, había visto americanos nada más. Pero, ¿qué pasa? Monat se metió en el área de los latinos y comenzó ahí a resurgir y a salir adelante. Ahora mismo, la oportunidad que nosotros tenemos, nosotros hemos logrado muchas cosas. Pero, yo digo que eso fue, Monat llevaba en Puerto Rico, como quien dice, un año y medio o dos. No sé si Maricel, más o menos. Sí, Monat llegó en el 2017. Quiero que sepas que Monat lo que tiene, es un bebé. Nació en el 2014. Es algo que es, es una, una, una compañía que es prácticamente, como bien dice Maricel, un bebé. Nueva. Y en aquel entonces, cuando yo, cuando comenzó en Puerto Rico, te digo, cuando comenzó en Puerto Rico, eran 2018, 2017. Y en el 2018, en el 2018, comenzamos prácticamente nosotras, Maricel y yo. Enero. Y logramos alcanzar la posición para ser fundadoras. En un año. En un año. Y ya llevaba la compañía en el área un año. O sea, ya llevaba en Puerto Rico. Imagínate la oportunidad tan grande que es, que es establecerse en España. Esto, este, este, esta oportunidad. En este momento. En este momento. Es de la hora, el hoy. O sea, es algo que yo no te puedo explicar. Mira, se me paban hasta los pelos. Porque yo pienso que esto es una oportunidad una en un millón. O sea, es una en un millón. Y yo siempre lo digo, el tren de Monaco va a seguir corriendo. Te metas tú o no te metas. Nos metamos, nos quedemos paradas. Nos quedemos afuera, nos quedemos todas sumergidas. O sea, esto va a seguir. Y lo hemos visto. Y lo hemos vivido. Ese es el detalle. Y ahora me invito a la oportunidad que tiene de las personas que entran en el área de España. Tienen la oportunidad de ser fundadores de dos acciones. Que estamos hablando de que esta es la segunda vez. Esta es la tercera vez que, como tal, abren la piscina. Esto surgió en la piscina. La piscina de fundadores fue cuando comenzó Monatel en el 2016. Creo que fue. Creo que. 2014. Surge la piscina de fundadores. Entran las primeras personas, ¿verdad? En aquel entonces entraron los primeros. Muy poquitos. Y eso fue por fe. Fue por fe porque nadie conocía. Y esas personas no, exacto, lo hicieron. Esas fueron americanas. Fueron por fe. Americanas. Las pioneras. Por fe. Y el detalle es que por fe, ahora mismito, ellas están solamente en acciones. Están recibiendo 12 mil. 12 mil dólares. En una acción. 16. En una acción. Esa fe le pagó muy bien. La fe le pagó muy bien. Y llevamos seis años. O sea, es algo que nos hace correr. O sea, nos hace correr. Y nos hace ver este negocio como lo que es. Como un sueño hecho realidad para cualquier persona. Para cualquier persona que desee salir adelante. Que desee luchar por sus sueños. No a cualquier persona. Esto no es para cual. Yo digo que el negocio es para todos, pero no todo es para el negocio. Mira, para que conozcas un poquito. Y bienvenida Carolina, que se acaba de conectar y parece que está en un transporte. Hola Carolina. ¿De dónde estás conectada? Ay, bendito. Ah, no. Ahora. Hola. Hola. ¿De dónde estás conectada? No se escucha. No, no. No te preocupes. Si quieres. No te preocupes. No te preocupes. Te dañamos la bienvenida. Parece que está en un bus. Exacto. Parece que está en un bus. Tú escuchas y no te preocupes porque está grabándose. Después la ves con calma. Y cualquier duda la anotas. Y podemos hablar después que estés cómoda. ¿Ok? Pero para que sepas un poquito de María, él y María. María tiene un niño de cinco años. Así que se parece a ti. Mi bebé tiene cinco años. Ya. Pues mira. Mi bebé. Sí. Ella lleva 21 años en España porque es colombiana. Trabaja de limpieza fuerte que sabes que a los pies joven, 42 años. También es casi como tú. No, no. Somos jóvenes. María. Sí, sí, sí. Y cuando me dijo eso de la limpieza me trajo tantos recuerdos de Mari y de tanta gente que comenzó así y se me erizó la piel. De lo que esto podría cambiar su vida porque ella dice que es un trabajo muy duro. Y tal vez no la remunera como ella lo desea y el tiempo con su niño no tiene precio. ¿Verdad? Este lima. Se me conoce. Ay, María. María. Esta oportunidad yo sé que yo sé. Yo no sé. Yo estoy bien segura. O sea, yo estoy bien segura que transformará tu vida. Y Máxime, las personas que somos por lo regular, ¿verdad? Que vamos de un país a otro para tratar de echar adelante, nosotros les entregamos todo. Y yo estoy segura que tú eres de las que te entregas. Así que vas a salir. Y vas a tener un equipo, por ejemplo, vas a tener un equipo que va a estar a todas. Va a estar a todas. Monaz, no sé si podemos hablar un poquito de lo que es la historia de Monaz. Voy a compartir pantalla para ir rapidito por los días. ¿Para qué? Para que ella sepa qué es lo de Monaz. Porque nosotras seguimos hablando de lo que nos encanta porque nos cambió la vida. Pero yo quiero que ustedes vayan bajo y bajo viendo lo que es Monaz y lo que puede significar para ustedes. Anoten dudas, preguntas. ¿Me dejan saber si ven la pantalla? Gracias, Limari, que yo estoy de verdad aquí pariendo la voz. ¿Se ve? Sí. Ok, perfecto. Pues déjame empezar a compartir. Estos son los 10 puntos principales para que conozcan lo que es Monaz. Y los 10 puntos por los cuales nosotros amamos hacer este negocio. ¿Ok? Ok, la primera promesa. Limari, arranque por ahí. Sí, estoy ahora mismito. Ok. Por aquí estoy. La primera promesa. Primero, nuestros productos. Monaz, para decirte más o menos, Monaz es naturaleza moderna. ¿Por qué es naturaleza moderna? Es porque nuestra base es lo natural y moderno, obviamente, porque estamos innovando. Estamos utilizando la ciencia y la tecnología para aplicarla en un frasco que nos va a ayudar en muchas áreas. Entiéndase el cabello, la piel y hasta nuestro interior. Por eso es que nosotros nos llamamos Monaz. ¿Está bien? Entonces, nuestra, nuestra, parte de nuestro, de nuestra promesa es, es precisamente el producto. Solo usamos ingredientes seguros y clínicamente probados. Usamos agencias seguras. Nuestros productos son veganos y no son, este, test en animales. Usamos colorantes seguros y nuestros productos no tienen gluten, son veganos y son de igual forma, este, certificados como tal de que no se textean en animales. Y somos, obviamente, como bien este, acabo de explicar, que somos naturaleza moderna. Perfecto. Vamos al número, vamos al número nueve. Ay, esta es la, una de las que me encanta. Somos, sí. Permiso, eso viene, eso me parece bien interesante porque María es vegetariana y creo que es algo bien importante para ella. Dios mío, y María, igual que tú, son compatibles. Ya somos iguales, María, somos iguales. Sí, sí. Sí, sí. Parecida. Ya, María, ustedes están conectadas. Mira, María, María, pues si supieras que definitivamente somos una familia y eso lo más que me, lo más que me agrada es que somos una familia, pero los dueños de la familia son los dueños de nuestra compañía, precisamente, son personas que son una base familiar y su ejemplo todo el tiempo es que están en familia y promueven comunidad, promueven que todo el tiempo estemos juntos. Y un ejemplo bien básico es lo que estamos viviendo ahora. Maricel no está directamente conmigo, yo no estoy directamente con Maricel, pero estamos aquí apoyándonos porque ese es nuestro norte. Eso es lo que siempre estamos buscando, establecer una comunidad donde yo te voy a ayudar en tus sueños y tú me ayudas en mis sueños. Yo te voy a ayudar y tú me vas a ayudar. Y el fin es como, mira, antes que tú estar buscando y pensando en ti, piensa en los demás para que tú veas que ese rebote de bendiciones va a llegar independientemente. Y por eso es que somos familia. Esa es la número nueve. Eso me encanta. Esto es bien importante, María. Ok, eso es súper importante, como bien dice la compañera, porque tenemos nuestro propio centro de fabricación y de distribución. A diferencia de otras compañías, nosotros no estamos buscando quién nos haga el producto por allá, quién no, no. Nosotros fabricamos y manufacturamos y distribuimos. En el término de España, por ejemplo, a nosotros nos dijeron que creo que fue un evento de directores donde nos explicaron que estaban agrandando toda esa área de distribución, toda el área del warehouse, todo el warehouse. Lo estaban ampliando porque el almacén, porque, viste, mira, yo soy la más que habla y estoy hablando. Pero, pero, básicamente, ellos nos están diciendo, mira, lo importante es que ahora mismo nosotros, ¿de qué nos sirve expandir y expandir si no tenemos un almacén grande que responda a las demandas de nuestra gente, de nuestros clientes? ¿Ve? Entonces, ellos hicieron, ajá. Perdóname, lo más importante, que es lo que vemos todo el día con el negocio tradicional de las tiendas que nosotros vamos. ¿Cuántos canales hay desde que ese producto se fabrica hasta que tú lo tienes? Un sinnúmero. Un sinnúmero, exacto. Y todo eso son costos, porque cada canal tiene un costo, ¿quién lo va a pagar al final? El cliente. Nosotros, nosotros mismos. Además, que el producto se produce en la misma planta y de la planta sale. Fresco, fresco, derechito. Entonces, ¿qué pasa? Al monar de eliminar todos esos intermediarios, ellos pueden darnos más incentivos, porque quiero que sepas que de cada dólar que la compañía genera, 50 centavos, o sea, la mitad, lo invierte en beneficios para sus socios. Por eso es que somos tan bendecidas con compensación, con viajes, con todo, porque ellos invierten mucho en nosotros y nos tratan como familia, ¿verdad, Limar? Sí, así es, en todo, en todo. Ahora mismo estas niñas están en Vegas, están disfrutando. Ellos nos tratan como reyes. O sea, ellas llegaron a Vegas, las reciben con bombas y platillos, te entregan detalles, te entregan cositas para que te sientas a gusto. O sea, todo eso, todo eso es gracias a que nuestro almacén, nuestra distribución y el efecto que hace, ¿verdad? Lo que utiliza Monat, lo que hace Monat en, en, es, todo lo hacen ellos. Importante que los productores de España no van a salir de Estados Unidos, van a estar más cerca, porque tenemos... Ellos van a estar en Polonia. Polonia, Polonia, Polonia. O sea, que no es tan cerca, pero es más cerca que Estados Unidos, o sea, todo está bien pensado para que... Estratégicamente, todo, o sea, cuando nosotros recibimos la información en febrero, o sea, sabíamos que iba a ocurrir una... Iban a lanzar o iban a abrir un lugar. Exacto. Pero, pero, ellos ya nos estaban, nos estaban, nos estaban preparando para decirnos, mira, nos estamos preparando, estamos abriendo, estamos expandiendo nuestras operaciones para que entonces esa demanda de clientes podamos nosotros sufragarla. O sea, ellos lo están haciendo estratégicamente, y esos son los movimientos que más nos mueven a confiar en nuestra compañía. Y falta un mercado más todavía. Y lanzarse, lanzarse en un mercado de 48 millones de habitantes, tiene que ser preparado, definitivamente. Claro. Vamos a la siete. Mira, la siete, es que para darnos más confianza, nuestra compañía también tiene una junta de asesores científicos, donde están doctores tanto de renombre, hay un médico que es el Brent, que es el que tiene todo lo que tenga que ver con antienvejecimiento, que eso está ahora mismito de moda, y eso no se va a ir. No, porque todos queremos mantenernos jóvenes. Exacto. Está la doctora Amy Ross, que ella es dermatóloga especializada en cirugías y en micro, no, en cirugía micrográfica. Ella trabaja mucho con lo que es cáncer de piel. Cáncer de piel. Y sabe que la doctora, perdóname, esa doctora Antonella Tosti, yo no sé si es española, pero ella es una experta en trastornos del cabello. No sé si tiene que ver, porque ella tiene un acento que parece española. Ella fue la que estuvo en Barcelona. En Barcelona, en el Congreso Mundial de Caída del Cabello. En el 2018. Sí, eso fue. Donde nos certificó, donde sacó la cara por nosotros. Sí. O sea, ella sacó la cara por nosotros y dijo, no, nuestros champús son buenos. Es bueno que lo dices, porque cuando una compañía en tan poco tiempo logra posicionarse, ¿qué número estamos ahora? Ahora mismito, estamos dentro de los primeros 25. En el mundo, número 23, en las primeras 100. Oye, estamos, y los primeros del 1 al 20 o del 1 al 25 son compañías que llevan 40 años. Exacto. En 6 años estamos 23 y comienzan siempre los ataques. Así que tú vas a ver de todo. Pero lo más importante es ir a la fuente. Y esta doctora tan prestigiosa no iba a arriesgar su reputación. Comenzaron a hablar cosas que si el cabello se cae o embuste. Entonces ella presentó en el Congreso de Barcelona que jamás ni un champú, no un champú, ninguno, puede ser el causante de que tuviera los cabellos. Y ella es una experta. O sea, que nuestros productos vienen con esa referencia. Fuerza. Exacto. Y eso a mí me da mucha paz. Mucha, mucha seguridad. Y eso también a mí me da mucha seguridad. Y Mari, y los hemos conocido en las convenciones, ¿verdad? Hemos estado con más. Sí, ay, sí. Es maravilloso. Esto es algo bien fuerte, bien fuerte. Yo estoy enamorada de mi compañía. Mira eso, mira eso. Mira, seguimos con la número 6. Mira, esto es interesante porque cuando nosotras comenzamos, Maricel y yo, nosotras no teníamos esa referencia. Y ustedes hoy día tienen este gran beneficio y es que nuestra compañía o nuestro nombre está reconocido mundialmente en presencia de todas esas revistas que están expuestas a nivel mundial. O sea, nosotros no estábamos, probablemente estábamos en, ¿cuánto? Cinco revistas en aquel entonces no se mencionaba nada. Y hoy día, estas revistas que son muy famosas, que están reconocidas mundialmente, nosotros estamos siendo reconocidos a través de esas revistas. O sea, mira, y aguántate que pronto vamos para hola, vamos pa' hola ahora. La espada, sí, muy conocida. Ya me invito, ya me invito. La número 5, la número 5, eso, nuestro programa de clientes VIP es bien peculiar, bien particular, porque el otro día yo escuchaba a una de las directoras que decía, mira, ¿cómo tú accesas a nuestros productos? ¿Cómo tú accesas a los productos de Monaco? Y le contesta, y ella le contestó, mira, gastando, ahorrando o ganando. Exacto. Gastando, porque estás hablando de que hay una alternativa que tú puedes vender los productos. Ah, la voy a buscar, mírala aquí. Las tres formas en que las personas pueden tener acceso a nuestros productos. A los productos. Nosotros te estamos hablando de la nuestra, que es la de la derecha, pero cuando, si tú te haces Market Partner, tú puedes ofrecerlo de varias maneras. Y eso es lo que ella te va a explicar. Y esa oportunidad de ser cliente VIP te da la opción, obviamente, eso es lo que nosotros vamos a estar buscando, que es tener cliente VIP. Y nuestra forma de nosotros ofrecer esta membresía es excelente. ¿Por qué? Porque nos da muchos beneficios. Para no ser, no ser, irme directamente, 15% de descuento en todas tus compras, pero no tan solo eso. Te damos desde el 15% hasta un 40% en todas tus compras todos los días. Eso es como cliente VIP. Todos los envíos, todos los envíos que tú realices, o sea que tú, cuando tú compras, todos esos envíos son gratis. Entonces, cada vez que tú realizas un flagship, que es una orden calificada, es una orden que nosotros programamos. Flexible. Flexible porque tú lo haces en el momento que tú quieras, con los productos que tú quieras. Cada vez que tú haces esa compra, ellos te van a enviar un producto gratis, que en este caso, Maricel lo tiene, que se llama Only for You. Mira, si el cliente, si tu cliente hace dos compras en el mes, dos veces le van a enviar el producto. Y lo elige. Si hace tres compras, y el cliente lo elige. Y todos los meses hay un producto nuevo. O sea, por lo regular, todos los meses ellos te envían productos diferentes. Adicional, hay un cupón que Monac, como cliente VIP, te envía el mes de tu cumpleaños que tú lo puedes utilizar. Y obviamente, tienes acceso como cliente, tienes acceso a todo lo que tenga que ver con las ventas rápidas. Y de eso, Katherine, te puedo hablar muy bien, si la conoces. Mira qué bello ese chico. Como cliente. Porque, hola, ella tuvo la experiencia, y realmente, mire, a la gente le encanta que lo traten bien, le encantan los regalitos, le encanta pagar menos y recibir más. Para mí, ese es el resultado de esa membresía. Y es de por vida. Oye, y ver el beneficio del producto. Trabajando. Eso también. Que es lo más importante. Y tampoco estamos hablando de membresías costosas. Es un costo mínimo. Acá son 19.99 dólares, que en euros, no sé, más o menos, ¿verdad? Parecido. Es una cosa mínima. Y es de por vida. Se paga una sola vez. No la tienes que pagar todo el tiempo. Y la mejor opción fue la que le pasó a ella, que fue VIP. Tiene la oportunidad de convertirse cuando ve la oportunidad de ganar y tener mayor descuento, ¿no? Y fue lo que hizo entonces nuestra amiga Katherine. Así que esa es la número cinco. Y esta es la que nos encanta y queremos para ti. La oportunidad que nuestra compañía nos brinda es una oportunidad que está para todo el mundo, pero no todo el mundo. Tiene, tiene, está dispuesto a trabajar. Y por eso es que para mí es una de las, de lo, de lo, de lo más bonito, ¿verdad? Dentro de todas las cosas. Esta oportunidad es única. Y esta oportunidad, lo más lindo es que todas estamos trabajando por igual. O sea, todas vamos a, todas comenzamos con un sueño, todas comenzamos con una visión. Y en el camino, pues mira, unas veces se torna un poquito más fuerte, otras veces se torna un poquito más fácil. Unas llegan primero, unas llegan lejos. Pero todo, exacto, pero todo. Vamos, vamos uniéndonos y vamos trabajando en equipo para que todo se haga real. Mira, una de las cosas que hay, yo soy fiel creyente de que si yo veo a Maricel brillar, yo de una manera u otra brillo. Si yo veo a Maricel brillar, yo de una manera u otra brillo. Y esta oportunidad te da, te da precisamente la oportunidad de tú hacer eso. Muchas veces no se da. Es que tú no brillas, aquí tú no brillas si tu equipo no brilla. Claro. Yo tengo ese auto que ves ahí y ese auto no es mío. En ese auto hay un pedacito del esfuerzo y del trabajo de cada una de estas chicas. Porque incluso ella podría en un momento dado pasarme a mí, tener el auto y su directora no tenerlo. Porque es que no se trata, o sea, esto es esfuerzo. Esto no es una pirámide de que solamente alguien llega. Tú puedes comenzar mañana y si tú te vuelves como esas mujeres emigrantes que llegaron a Estados Unidos, tú nos puedes dejar abajo y nos dices adiós. Sí, y fantástico, y fantástico. Bueno, y lo celebramos, y lo celebramos, aquí no hay competencia. De eso se trata. Y eso es parte de lo que nosotros desarrollamos en el camino. Porque aunque a veces digamos que no hay competencia, en ocasiones nosotros estamos, exacto, el ser humano está y eso es crecimiento y eso es desarrollo y eso es algo que lo vamos a convivir trabajando. Y motiva eso. Nos motiva, nos motiva a seguir adelante. Así que eso, María, esta oportunidad es única. Y yo sé, yo sé, estoy bien segura. Tú la tienes en tu mano, esa semilla, y tú te vas a quedar en cuenta. Te lo aseguro. Yo quiero ir para Valencia, yo quiero ir para Valencia. Sí, ya me invito a nos vamos. Dale. La tercera. Mira, mira, pero lo importante de esa oportunidad de Market Partner en España es lo de ser socio fundador también, ¿no? Sí, que ahora tú le vas a decir cómo eso funciona. Sí. Ah, ok, ok. Eso es lo más importante. Este momento. Eso es lo que ahora nos estamos viendo a hablar. Ser parte de la historia, ser parte de la historia, y Limari lo sabe, porque Limari también es fundadora, así que con eso cerramos, Patti, para que tú entiendas la importancia de este momento histórico y de por qué ahora y no tal vez el año que viene. Podría hacerlo el año que viene, claro, y ser exitosa. Sí, esto no. Pero no vas a tener esa opción. Bueno, pues, mira, la número tres es que Monat Gratitude siempre, Monat ha invertido una serie de millones de dólares en diferentes comunidades, pero es siempre aportando a la comunidad donde ellos están. Por ejemplo, ahora mismito ellos están en Vegas, y en donde Monat llega, ellos les gusta ofrecer, ¿verdad? Y devolver en gratitud lo que han recibido. Y eso nos ayuda también a nosotros a hacer de la misma manera. Ellos fomentan la gratitud y fomentan ese sentido de ayudar y de dejar un lado. De ayudar. Y lo vamos aprendiendo sobre la marcha, es algo que vamos amando también. Es un proceso que vamos amando y te involucras. Y es maravilloso. Te cambia la visión. Tú cambias, cambias demasiado. María, la número dos creo que es. Sí, somos una marca global y que estamos en continuo crecimiento. Mira lo interesante, María. Aquí estamos solamente, esa foto es, estamos como que en cinco países nada más. Antes de España. Antes de España. Ahora mismito llegamos a España, estamos expuestos a 40 millones de habitantes, 47 millones de habitantes. Eso es ahora, pero estamos abriendo también otra área. Estamos abriendo, todavía no hemos abierto otros lugares que hablan español. Imagínate cuando nos toque Salvador, cuando nos toque Colombia, cuando nos toque Costa Rica, cuando nos toque México, o sea, esto es algo que se te vuela, se te vuela la mente. Sí, porque no está en pañales. O sea, esto está en pañales. Eso es algo que estamos en plena expansión y en pleno crecimiento. Ahí hay cinco, pero ya España abrió pre-lanzamiento, Lituania pre-lanzamiento, y en septiembre cerramos el año con lo que no sabemos. O sea, que una compañía con seis, siete años, ocho mercados globales. No es fácil, pero te demuestra que la mentalidad de ellos es seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, nada de esto sería posible si no tuviéramos unos productos como los que tenemos. Nosotros, ahora mismo, yo te puedo hablar de todo, pero si no tienes un buen producto en la mano, nadie te va a hacer caso. Entonces, cuando lleguen a España, nosotros vamos a tener cuidado del cabello, cuidado de la piel, eventualmente vas a tener el bienestar. No sé si Limari está ahí, que no la veo. Ella tiene gente trabajando allá, pero básicamente tienes la línea de cuidado del cabello, que fue con la que comenzamos. La diferencia de nuestros productos de cabello versus lo que hay en el mercado es que es la única línea anti-envejecimiento capilar. Esa es tu diferencia. Hay muchos productos veganos para el cuidado del cabello. ¿En qué tú te enfocas cuando la gente te pregunta? Mi línea está aprobada clínicamente con garantía de 30 días, que eso es algo también muy seguro para ti, porque si la persona no tiene resultado, Monat le devuelve el dinero, tú no pierdes nada, tú nada, ¿verdad? Y si eres como yo, que entré aquí y no sabía ni hacerme un blower, pasarme la plancha y peinarme, pues entonces te da más tranquilidad, ¿no? Es una línea anti-envejecimiento, vegana, saludable y limpia. Limpia, no tóxico, nada, ¿verdad? Que haga daño. Entonces, de la mano, en el 2019, no, sí, 2019, ellos traen la línea de la revolución de la piel. Se caía, como quien dice, era una consecuencia lógica. Si estamos tratando el anti-envejecimiento del cabello, óyeme, el anti-envejecimiento de la piel, y ahí te digo que tienes una puerta ancha en España, porque a esas españolas les gusta la piel, ¿verdad que sí? Espérate que está silenciada. Déjame quitarte el mío, espérate, acá, que no te escucho, discúlpame. Ponte el micrófono, vida, que es que está ahí. Sí, aquí se cuida muchísimo la piel, mucho. Exacto, y ¿sabes qué? Es un renglón donde también económicamente hay mucha ganancia, porque mira qué bella esa línea. O sea, yo sé que en España hay líneas muy lujosas, muy buenas, pero la de nosotros, al ser vegana, para que tengas una idea, las células madres, nuestros productos tienen células madres de plantas. Veganas. O sea, estamos hablando de que este suero, esto tiene vitamina C de una ciruela de Australia. O sea, son unos ingredientes exclusivos que son, o sea, wow, todos son extractos botánicos, pero entonces tiene estudios clínicos que soportan, ¿verdad?, lo que hace, y tú tienes el testimonio de esos resultados. Esto va a ser un palo en España, porque no todo el mundo, aquí hay para todo. Alguien le cuida el cabello, alguien cuida la piel, y eventualmente te vas a enamorar de esta línea, porque si eres vegana, tenemos este suplemento de frutas, vegetales, colágeno, que no es colágeno, porque el colágeno es de origen animal, y nosotros tenemos aminoácidos que estimulan la producción de tu colágeno. Probióticos, prebióticos, gotas para dormir, suplemento de energía, esa línea hermosa, pero no te la voy a comentar ahora, porque todavía, en verdad, no está en España. Entonces, déjame cambiarla aquí, para decirte lo de los fundadores, en lo que Limari se vuelve a conectar. Déjame buscar acá, si tienes alguna pregunta, en lo que yo voy aquí a buscar el... No, bueno, aparte de que... Pues no, no sé, no sé, a lo mejor tengo muchas, pero... ¿Qué te pareció lo que te presentamos? Muy, muy... Yo, por lo que me dice Caterine, que son productos muy buenos, y es lo que... ¿Qué es eso? Que si los vas a gastar, primero que todo, tendría que empezar gastando, probándolos en mí. Claro. Porque así yo puedo dar una cierta, ¿sabes? Más seguridad. Siempre digo que... Testimonio, testimonio. Vender algo que... Sí. Entonces, es eso, es... Me gustaría eso, de pronto probarlos, y así ya, pues... Empezar el boca a boca, ¿no? Porque esto es así, es... Oye, mira, esto es... Te empiezan a ver, ay, qué bonito llevas, qué bonito tienes el cabello, qué bonito llevas la piel, todo eso, y entonces uno ya es como eso, el testimonio, ¿no? Perfecto, pero ¿sabes algo? Tú puedes comenzar a probarlos, tú puedes comenzar a probarlos, como socia, porque tú empiezas el negocio cuando tú lo quieras. La diferencia de empezar como socia, primero, si fueras a probarlo como clienta, tendrías que esperar a septiembre, y no tienes la opción después, si te cambias como hizo Katherine, de convertirte en fundadora. Segundo, como VIP, no vas a tener el mayor descuento. Ya. Y yo, ¿verdad? Y esto es un consejo sumamente, y me imagino que Limari, que es fundadora, está de acuerdo conmigo. Yo quiero más descuentos, más oportunidades, y que nadie me presione, porque como este negocio es tuyo, tú vas a decidir cuándo lo arrancas, cómo lo arrancas. Probablemente, ese paquete, si empieza cuán antes mejor, más rápido va a estar en tu mano. Más rápido lo vas a oler, lo vas a experimentar. Y tú no sabes, esta ventana de fundadores está hasta agosto 31. Y estamos al comienzo de julio. Papi, ¿quieres más? Si tú das el paso primero que otra, y comienzas a probarlo, yo estoy segura que te vas a enamorar, y tenemos tiempo de compartirlo a otras que puedan ser fundadoras. Porque si tú logras tener fundadoras contigo, también tú tienes más. O sea, tú ganas más después, al año. O sea, esto hay que verlo, no de ahora, de cómo tu vida cambia. Entonces, digo yo, mi consejo, y es lo que le doy, obviamente es una decisión, y Limari me puede corregir. Yo entiendo esa preocupación, obviamente. Yo los probé como clienta, y a la semana me convencí, me cambié. Pero, como estamos hablando de algo tan grande, cambiando vidas, como la fundación, ¿verdad? El fundador. Óyeme, comienzas como socia, no tienes que salir a la calle a venderlo mañana, porque tú quieres probarlo. Pero ya lo tienes, ya tienes la puerta abierta de que mañana te enamoraste y no digas, ay, ya no puedo ser fundadora. ¿Qué tú le dirías, Limari? Mira, quizás por el que tienes todas las preguntas y toda la incertidumbre que quizás ahora mismo tienes, son normales, son normales, pero tienes un marco de referencia, y en este caso no somos nosotras. Es la misma, Katy, ¿verdad? Katy, ¿qué se llama la compañera? Caterine. Sí, Caterine. Caterine. No tienes ni que mirarnos a nosotras, es mirar el punto de referencia de tu compañera que tuvo aquel de comentártelo, y que fue clienta por mucho tiempo e hizo entonces el upgrade. Y no lo hubiera hecho si no lo hubiera usado primero. O sea, esto, yo entiendo que ahí es donde debes ahora mismo poner tu enfoque. no es ni en nosotros, porque yo te puedo bajar el cielo y la tierra, pero obviamente tú no tienes un marco de referencia de mi persona, ni de Maricel, ni de la misma Marillín. Que en este caso, enfócate en lo que hizo ella, y de esa manera, eso es lo único que se necesita para entonces el enganche o que pueda hacer este switch. Porque como bien te dijimos, nosotros te podemos bajar, te podemos plantear en bandeja de plata, pero obviamente somos nosotras, llegamos ahora, mira estas que se creen, que se creen que llegaron ahora a decirme, sabes, no es lo mismo. Enfócate en Katherine y luego de eso, de verdad, no lo veas como un gasto, sino velo como una semilla que la semilla a largo plazo en cualquier momento va a rendir fruto. Siempre que tú la abones, siempre que tú la trabajes, siempre que tú, porque si no, hasta la, exacto, si no, hasta ponerla expuesta al sol nada más se va a secar. Se aprende en el camino también. Tú no vas a empezar saliendo todo el producto, no vas a empezar saliendo el 100% de todo, pero sí vas a empezar. Y que ese es el fin, que ahora mismo todas estas niñas que están comenzando ahora, nosotros estamos exponiéndolas a capacitación todas las semanas, por eso mismo, por eso mismo, porque nosotros entendemos que esto es algo nuevo. Oye, y te soy honesta, yo no sé si tú has estado en una red de mercadeo, pero yo nunca había estado. Ella es trabajadora social. Yo soy, yo soy trabajadora social, o sea, yo no estoy enfocada en nada de esta industria, o sea, esto es mi primera vez y yo dije, de aquí nadie me saca. Claro. O sea, que eso es una, una experiencia que quizás tú como que, pero lo, lo que es a largo plazo, lo que podemos transformarnos no solo tu vida, sino las vidas que podemos impactar, eso te vuela a la mente. Y ahora mismo, como bien dice Mary Jean, no estás sola, no vas a estar sola. Te congelaste. Y tienes mejor descuento, como quieras, o sea, porque si no, pues tendrías que esperar a septiembre, pero nada, tú lo analizas. Yo, Mary Jean, necesito que la añadas al grupo de Facebook para que te empapes y veas bien. Claro. La ventaja de entrar ahora también es que vas a recibir el producto más rápido. Lo vas a enamorar, lo vas a usar y ya puedes ir pensando, ok, y ¿sabes qué? La misma garantía de 30 días que le dan a los clientes, te la dan a ti. Ajá. Nadie te garantiza un negocio. Ya. Los negocios son un riesgo. Sí. El que tiene un negocio y aquí el riesgo es cero, mira, menos de un por ciento devuelve los productos. Menos de un por ciento. Y tú vas a tener más descuentos, viste que cada paquete, aún el de doscientos, tiene ya un veinticinco, un treinta, un cuarenta, un cincuenta, o sea, vas a tener ese descuento con la llave de un negocio que en el momento que tú lo quieras explotar la lista y si después decidas que no es para ti, no te tienes ni que darle baja porque vas a poder seguir comprando los productos, ¿entiendes? O sea, es gana, gana. No hay nada, pero hay que montarse antes que el tren se baje porque se pasa a la estación y después puedes entrar, pero no tendrías esa opción. Y para mí, lo de fundadora, porque lo viví y lo estoy viviendo ahora, yo llevo treinta años en mi casa porque mi niña tiene discapacidad intelectual y aunque esté en una carrera no puedo trabajar. Por lo tanto, no tengo un seguro social. Y este negocio es mi futuro retiro. Ya. Y algo que es que tú no sabes que es lo último y cerramos, este negocio es heredable. El día de mañana yo no estoy aquí y mi niña que tiene 26 años pero es una niña si toda la vida estará conmigo porque no depende de mi esposo. Heredan sus hermanas y ellas este negocio y siguen cobrando y se me paran los pelos porque vamos para viejo yo tengo 56. O sea, eso es lo único seguro, la vejez y la muerte. Sí. Entonces, mira, mi cabello nunca estuvo como está, mi piel nunca estuvo como está, las amistades que he conocido nunca las había tenido y para colmo estoy asegurando mi retiro. Así que nada, estamos a tu orden. Cualquier cosa da igual. Nos exhibe, nos llama, por lo menos en mi caso me dejan saber lo que sea. Dile que no busquen en la red de Mary Jean que me busquen y a mí en confianza, en confianza. Inmítala allí, Katherine, no sé si tienes alguna duda, pregunta antes de cerrar. No, todo muy claro, muchas gracias por el tiempo de todas ustedes, gracias María también por tu tiempo, en verdad que sé que estás bien ocupada y también muchas gracias por tu tiempo y nada, me pareció excelente, yo también aprendí un poco más y la información creo que nos dieron pues bien valiosa. Así es, estamos a la orden, de verdad que sí, somos familia y a Carolina, espero cuando llegues a tu destino lo puedas escuchar, yo le envío la grabación a Mary Jean, va a estar en dos partes porque tuve que interrumpir en un momento cuando estaba buscando los paquetes pero la vas a tener y estamos a la distancia del wifi. Gracias. Esto es lo maravilloso de este negocio, no tenemos que, puedes estar en tu casa, puedes estar en la playa, puedes estar donde sea. Y la pegas. Exacto. Eso es lo que interrumpí. Mary, gracias, Mary, gracias, que sé que también estás muy bonita. Vale, muchas gracias. Y nada, ojalá te puedas unir, nuestro equipo tiene un nombre, se llama... No, 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 María, yo te espero. María, ojalá, María, yo te espero. Sí, 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 que cuándo, Yo voy a celebrar, exacto, yo voy a celebrar, ya yo estoy celebrando porque en su momento llegará. Mi equipo se llama el Dream Team, es un equipo de ensueño, así que... Muy bien. Aquí hay espacio para ti, para toda esa gente linda, Carolina, y todas las más que este video pueda llegar, y si logramos cambiar una sola vida, la misión está cumplida. Correcto. Muy bien. Cuando te pregunten a qué tú te dedicas, a mí me preguntan, yo le digo, yo cambio vidas. Muy bien. Cambio pelos y cambio piel. Es verdad. Un abrazo. Se me muera. Bye, bye. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.